Bueno, Daniel, cuéntanos cómo has vivido esta semana. Bueno, pues hoy hemos terminado el Hispania Extreme, que sustituye al Marrocos Extreme. Y la verdad es que solo cambia el continente, porque la carrera y la semana ha sido fantástica. Yo he hecho casi 2.000 kilómetros en total, algunos han hecho 3.000, muy parecido a lo que solemos hacer en el Marrocos Extreme. Con lo cual es bastante equivalente y bueno, pues con los tiempos que tenemos, poder hacer todo lo que hemos hecho aquí en España, ha sido fantástico, unas rutas increíbles. Entonces, España es un país maravilloso, hay unos lugares increíbles en este país. Hemos pasado por medio España, con todo tipo de paisajes diferentes, montaña, desiertos, rectas, zonas de piedras, de todo, bosques. Unos sitios fantásticos y maravillosos. Y pues una experiencia increíble, que desde luego yo estoy convencido que es lo mejor que se puede hacer en España en esta especialidad. Con la que está cayendo, poder hacer esta actividad es todavía más meritorio, porque ha costado cuadrar todo con fina logística, con fina, sabes, con todo el confinamiento que hay, pues cuadrar todo y quede bien. Así que yo animo a todos el año que viene a participar, sea en Marruecos o sea en España. O en los dos sitios. O en los dos sitios. Bien, sabe. Gracias. Gracias.